¡Hola! Voy a hacer hoy una paella o un arroz campero. He deshuesado, tengo medio pollo, he deshuesado el medio pollo. Lo he partido a trocitos y lo que he sacado de hueso y tiene un poquito de carne también, lo vamos a hacer un caldo. Esto también lo voy a poner para aquí, para esta parte. Tengo los ingredientes preparados, que son la cebolla cortadita, el pimiento verde, el pimiento rojo, he dejado unos cuantos para luego sacarlo y ponerle por encima, y ajo. Bueno, voy a hacer primero el caldo. En un casito donde queráis hacerlo he echado un poquito de aceite. Voy a calentarlo y voy a rehogar, voy a tostar un poquito los huesos. Se me ha olvidado el tomate, que lo tengo que cortar ahora, o bien cortarlo, o bien pasarlo, triturarlo. Voy a tostar los huesos. Los voy a dejar aquí, al fuego, que se tueste un poquito. Le voy a echar un poco de sal. Y un poquito de pimienta. Ya he rallado los dos tomates, y los voy a reservar aquí. Ya lo tengo tostadito, porque no es lo mismo cocerlo sin tostar, que tiene un sabor bueno, pero así es como tostadito le da otro sabor más rico, más a la plancha, asado. Y este caldo va a salir de maravilla. Esta es la clave para que luego el arroz salga de locura. Ahora le echo agua hasta cubrir. Le echo dos vasitos de agua, dos vasitos de estos normales de agua. Ahora los voy a dejar que vaya hirviendo. Unos cuantos, por lo menos unos 10 o 15 minutos. Los voy a cambiar de sitio, porque mientras tanto se está haciendo el caldo, vamos a hacer el refrito. Ahora, una vez pasado, me traigo esta más grandecita, con un par de cucharadas más o menos de aceite de oliva virgen extra. Cuando se caliente, vamos a empezar a hacer el... Bueno, primero vamos a rehogar el pollo, el que tengo cortadito. Luego lo saco y ahí rehogo la verdura. Hecho el pollo, que ya lo tengo salpimentado. Y lo dejo así, sin mover, para que se rehogue bien por todos los lados. Luego le daré una vuelta, pero ahora mismo lo dejo así, para que no le salga el agua, sino que se dore todo. Y eso se consigue sin moverlo. Ahora sí le doy la vuelta a cada trocito. Ahora sí le doy la vuelta a cada trocito. Y ya está doradito. Lo voy a apartar en un plato. Está crudo, solo dorado, ¿eh? Y en este mismo aceitito vamos a hacer el refrito. Esto lo reservo. Y ahora vuelco primero... Bueno, lo voy a hacer todo a la vez, ¿eh? Toda la verdura a la vez. El caldo ya lo tengo, lo he tenido unos 15 minutos. Ahora lo voy a dejar un poquito y luego, cuando se atempere un poco, lo voy a colar. Y voy a dejar el caldo ya preparado. Ahora ya es el momento de echar el tomate. He hecho su tomatito. Y voy a dejar que se haga todo. Que se fría el tomate. Tengo el tomate ya bien fritito. Ahora le voy a echar todo con el jugo que ha soltado el pollo. Lo dejo que impregne todo muy bien. Huele maravillosamente. Le voy a echar cúrcuma. Que la cúrcuma es muy buena. Y le voy a echar también... El azafrán, que en este caso ya sabéis que me estáis viendo. Colorante. Si queréis se le puede echar un poquito de vino. Le voy a echar un poquito. Porque siempre le da un mejor sabor. Pero solo un chorreón. Listo. Ahora cuando ya evapore todo el alcohol, el vino, le voy a echar el arroz. Y luego el caldo. El doble que eche de arroz. Ahora voy a pasar esto a la paellera. Porque esto es una sartén. Lo voy a pasar a la paellera. Y ahí es donde voy a rehogar el arroz. Y luego inmediatamente le echaré el caldo. Calentito. He volcado el restito en la paellera. Le he echado un vaso de arroz y lo estoy moreando. Y ahora le voy a echar el doble del caldo de pollo que hicimos. Se lo voy a echar aquí. Una medida. Lo muevo y le echo la otra medida que falta. Así. El fuego medio. La otra medida. Me ha quedado un poquito de caldo por si no lo veo. Que le hiciera un poco de falta. Tengo aquí un poquito reservado. Por si acaso después le hiciera falta echarle por encima. Está calentito el caldo. Así que ahora lo voy a tapar. Y lo voy a dejar. Sin mover mucho. Pues unos 15 minutos. Ya cuando lo mueva lo moveré así. Para que el arroz se haga. En su justa medida. Ya va teniendo un aspecto. Espectacular. Más o menos 15 minutos. Solo le quedan ya 5 minutos. Ahora le voy a echar un poquito de limón por encima. y se aparta para que se termine de poner más blandito sin el fuego tapado. medio zumo. Medio zumo. Uy, ha caído aquí. Medio zumo de limón. Ahora reposar tapado unos 5 minutos Y esta paella campera está para comérsela ya Reposado Y este es el aspecto que tiene Tiene un aspecto maravilloso Bueno pues espero que os guste Deditos para arriba Y hasta el próximo video Adiós Adiós